El especialista en Derecho Eustacio Reyes Hernández aseguró que cualquier ciudadano puede realizar la detención de una persona que cometa un delito. Solo debe cumplir una serie de protocolos, entre los que se destaca que debe avisar de manera inmediata a las autoridades de seguridad y a la agencia del Ministerio Público para evitar ser acusados de privación ilegal de la libertad en relación a los hechos suscitados en municipios del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas en los que ciudadanos realizan detenciones de presuntos transgresores de la ley que son sorprendidos en flagrancia. El abogado indicó que no existe una responsabilidad ni penal ni jurídica para los ciudadanos que las realicen ya que está sustentado en el Código Único Nacional de Procedimientos Penales. No, para nada, no hay ninguna responsabilidad, está facultado por la Constitución Política y por el Código Único Nacional de Procedimientos Penales. Manifestó que los hechos recurrentes en donde se dan estas situaciones son un síntoma de la debilidad de las instituciones responsables de la seguridad. Eso es síntoma de la debilidad de los funcionarios públicos de la institución de seguridad pública. ¿Qué pasa aquí? Lo que tenemos que hacer es un análisis, el gobierno ya es momento de que haga un análisis de los cuerpos de seguridad pública, de las instituciones encargadas de mantener la seguridad pública para que esto se acabe, para que ellos hagan su función. Porque en caso contrario, si la ciudadanía está haciendo la función del policía, de la institución de seguridad pública, entonces yo me pregunto, ¿a la ciudadanía se le tendría que pagar el sueldo que gana el funcionario de seguridad pública? Noticieros, canal 26.